hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este canal al mes pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consultó directamente del portal de social play y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación antes de iniciar el análisis les quiero recordar que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar jesús manuel el autóctono al dedo y tiene 251 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo su vídeo más reciente lo subió hace 18 horas y ya tiene más de 42 mil 800 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace un día con más de 73 mil 500 el tercero más reciente también hace un día con más de 55 mil 800 reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace dos días con más de 93 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal bastante activo en seis días ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que está subiendo contenido muy frecuentemente vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene 1.4 millones de visualizaciones y dos años que lo subió el segundo más popular hace un año con más de 1.2 millones el tercero también con la misma cantidad el cuarto más popular con más de 1.1 millones al igual que el quinto el sexto más popular con un millón al igual que el séptimo y el octavo vídeo aquí como pueden ver tiene varios vídeos con más de un millón de visualizaciones vamos a ver si está subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver también sube vídeos cortos por ejemplo su vídeo corto más reciente tiene más de 582 mil visualizaciones el segundo más reciente con más de 167 mil el más popular con más de 1.2 millones el segundo más popular con más de 582 mil vamos a ver si está transmitiendo vídeos en directo y bueno aquí como pueden ver también está subiendo vídeos por ejemplo el más reciente con más de 33 mil 500 el segundo más reciente hace dos días con más de 26 mil 600 el vídeo en directo más popular con más de 187 mil visualizaciones hace un mes y el segundo más popular con más de 143 mil 200 visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social blade con relación a este interesante canal por ejemplo aquí nos dice que Jesús Manuel al día de hoy tiene en total 1466 vídeos disponibles 251 mil suscriptores más de 142.1 millón de visualizaciones en total que el canal se creó en España que es de tipo animales y que se creó el 14 de diciembre del 2017 que se encuentra en el ranking 1029 en España y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 100% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo y en este mismo periodo y en este mismo periodo se han suscrito a este canal mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 20.1 por ciento más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 4.4 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero mostrar cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 259 mil visualizaciones me ha generado mil 75 dólares con un cpm superior a los 6.7 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos que son mentira que difícilmente el cpm que paga youtube puede ser superior a uno o dos dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 6.7 dólares les voy a mostrar un segundo vídeo que por ejemplo al día de hoy tiene más de 127 mil 400 visualizaciones me ha generado 495 dólares con un cpm superior a los 7.4 dólares por cada mil visualizaciones y por si fuera poco les voy a mostrar un tercer vídeo que al día de hoy tiene más de 133 mil 900 visualizaciones me ha generado 517.96 dólares con un cpm superior a los 7.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas les voy a mostrar un cuarto vídeo y último que al día de hoy tiene más de 194 mil 600 visualizaciones me ha generado 1288 dólares con un cpm superior a los 8 dólares aquí como pueden ver el cpm promedio de mi canal ronda entre los 6 y 8 dólares por cada mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 4.4 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas ya que hay algunos vídeos muy cortos que puede que no se muestren anuncios mientras que en los vídeos largos puede que se muestren más de tres o cuatro anuncios es por ello que tenemos que dividirlo entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 3.5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 7 mil 747 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 4.4 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy por tener esta cantidad de visualizaciones en los últimos 30 días sería como mínimo 1.100 dólares y como máximo podría generar hasta 17 mil 700 dólares mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos ya que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando más de 139 mil 500 pesos al mes obviamente menos impuestos y en euros podría estar generando 7 mil 102 euros al mes también menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los estados unidos y en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal puede estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito los invito a que vean mi demás contenido que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo